Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace hoy hablaremos de como seleccionar varios archivos con el teclado de un pc, empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más, antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema, bien son muchas las personas que hoy en día tienen como tal un computador y es que básicamente necesitamos de un pc quizás para trabajar, quizás porque estamos estudiando o por nuestros proyectos personales, ahora bien en todo computador vamos a tener periféricos como el teclado y el mouse no obstante algunas personas hayan mucho más cómodo trabajar desde el mouse y realizar ciertas acciones utilizándolo por ejemplo, moverse de una pestaña a otra, abrir archivos e inclusive seleccionar varios archivos de una carpeta por eso hoy te voy a enseñar como seleccionar varios archivos de una carpeta utilizando solamente el teclado así como lo oyes, bien eso sí, debes de tener muy en cuenta que para realizar esta acción solamente vas a tener el alcance a nivel de la carpeta obvio, una vez que lo selecciones puedes copiar y pegar e inclusive puedes eliminar todo desde el teclado pero irte de una carpeta a otra e ir seleccionando no porque pues el teclado tiene sus limitaciones, vale bien, en base a esto vámonos a Windows bien, una vez que estamos en Windows lo único que vamos a hacer es ubicarnos en la carpeta yo estoy abriendo aquí el teclado de pantalla para que vean las teclas que vamos a usar que son la tecla Control y la tecla Mayus, ok en algunas ocasiones hay quienes tienen que apretar la tecla FN pero en la mayoría de los casos Control y Mayus o Shift es suficiente así como las teclas direccionales de tu teclado, vale en base a esto vamos a tener una carpeta, aquí la tienen obviamente miren los archivos, yo lo puedo seleccionar con el mouse libremente pero vamos a hacerlo con el teclado voy a cambiar la vista y lo voy a poner en lista para que sea más fácil bien, lo que voy a hacer es presionar Control, luego presiono Shift y voy a proceder a seleccionarlos todos pongan mucha atención porque van a darse cuenta que la flechita del mouse no se mueve, ok ya vieron las teclas en el teclado de pantalla y ahora voy a proceder me paro y empiezo a seleccionar, ok 1, 2, 3, 4, 5 y así he seleccionado todos con mi teclado, utilizando las teclas que les mostré luego podemos copiarlos, podemos cortarlos y podemos llevarlos a nuestro escritorio por ejemplo, y ahí podemos pegarlos si lo deseamos o podemos enviarlo a la papelera de reciclaje, ok bien eso es todo chicos, ya lo saben ahora regálenos un fuerte like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto